No vendernos, no necesitamos vendernos, ninguno de los que estamos, y por lo tanto intentamos dejar algo. Primero, como nobleza obliga un amigo que me hizo una gauchada, Cristian, que me arregló una tabla de comer asado, había prometido saludarlo y para no olvidarme va con él, y nos metemos de lleno, de cabeza, a lo que nos toca hoy. Debido a la alta repercusión claramente que tuvo el programa anterior, Mauricio Nedic, yo diría definirlo como un empresario agroindustrial, un solidario con los más humildes, una persona de bien, decidimos volver a traerlo. Y mi primer, Mauricio, buenos días querido, ¿cómo estás? Buenos días, Juan, muchísimas gracias por tus halagos, y bueno, me llena el corazón que hable de mí así, a Pepe, Dante, a otra gente que no la puedo ver, pero bueno, está forcada por ahí, deben estar todos por ahí, y bueno, bien, tranquilo. Bueno, sí, sos un gran tipo, tenés una gran mujer y tenés cuatro hermosísimos hijos que yo tuve la suerte de traer al mundo. Mauri, dijiste cosas fuertes, ¿no? El viernes pasado, contame qué repercusión han tenido, si llegó algo del intendente de Alvear, del senador que nombraste, contame qué repercusión has tenido ahí. Mira, yo no creo que haya dicho algo fuerte, dije la verdad, entonces cuando decís la verdad no tenés repercusión. ¿Qué van a salir? Lo que le dije al intendente, ¿va a salir a desmentirme? No puede. El senador Viñolo, que va a decir que no priorizó a su madre con el tema de las vacunas, se robaron las vacunas, y otros tantos vacunados, pero yo no estoy enojado por eso, yo me da lástima, ya la clase política y dirigencial, no toda, pero el 90% ya me da lástima, porque robar una vacuna debe ser el acto de corrupción más vil, porque le estás robando la vida a una persona, y eso, los que robaron vacunas, porque fueron vacunas vil, porque se la robaron, se la quitaron a una persona y se las dieron a sus familiares. Es la desesperación, la corrupción ya los pasó, ya los superó, se robaron vidas, y la conciencia... Que empiezan a tener impunidad, que se sienten impunes, esto es lo que querés decir, que ya el poder los ha llevado a una instancia en la cual se sienten impunes, es decir, manoteo las vacunas y sé que el poder judicial que vive en modo pandemia nunca los va a tocar. Mirá, la corrupción existe en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, no es que hay otros países que son menos corruptos que nosotros, suponete en los países nórdicos existe casi cero corrupción, pero no porque sean mejores que nosotros, porque tienen leyes e instituciones que los ponen en regla. Estos senadores, diputados, contactos políticos que tuvieron acceso a la vacuna, y se la regalaron a su cuñada, inventaron... Yo suponete tengo una masa corporal de 31, me dijeron, mirá, te hacemos un certificado, le ponemos un 4 más y entrá y te puedo vacunar, me voy a decir, ni en pedo, le digo, ni en pedo, no me lo voy a permitir en mi vida, pero cuando vos tenés una justicia que no actúa, no tenés un fiscal que lo llama y le dice, venga senador, a ver, ¿de dónde sacó la vacuna? ¿Cómo vinieron? Mire, usted tiene que... Ginés González tuvo que renunciar al cargo por darle una vacuna a Verbisky, y estos de Mendoza, senadores que andan diputados, senadores de Alvear, intendentes, políticos, se han vacunado y ninguno ha renunciado. Y aparte que lo que vos me decías, ¿qué repercusión voy a tener si no salen a hablar? Somos corderos, Mauricio, vos decís que somos corderos. No va a nadie a hablar, si están todos escondidos. La sociedad somos corderos, somos corderos que nos dejamos arrastrar para donde no... ¿Cuándo cambiará esto? ¿Cuando toquemos fondo? Contame, ¿cómo ve el futuro? Mirá, lo que pasa es que no tenemos un proyecto inclusivo. Este gobierno, que es el gobierno al cual yo pertenezco, pertenezco no por un cargo político, sino por ideología, ha dejado a mucha gente excluida. No te quiero decir lo que fue el gobierno pasado de Macri. Entonces nosotros necesitamos un gobierno de inclusión, que nos haga pensar en un futuro, pero en un futuro como país, no en las próximas elecciones, que es lo que están haciendo estos políticos. Pensando en las próximas elecciones, yo, como decía el programa pasado, no sé con qué cara van a salir a repartir votos, porque la sociedad está muy enojada, está depresiva, depresiva, no cree en nadie, está amargada, porque no tenemos un proyecto superador de ver el futuro. Están viendo las próximas elecciones. En cuatro años o en dos años cambia el gobierno y llega otro gobierno y cambia todo. No hay un proyecto, no hay un norte, no hay un norte donde decir, mirá, si el próximo presidente va a ser Juan Estala, mirá Juan, nosotros creamos el Ministerio de Salud, esto no lo podés tocar, como hizo el animal de Macri, que eliminó al Ministerio de Salud. Tuvieron que venir el gobierno justicialista, puso el Ministerio de Salud, se encontraron vacunas vencidas. Es tremendo la corrupción, la corrupción. Yo quisiera saber, como un diputado, un senador, yo me siento, gracias a Dios y a la Virgen, a comer con mis hijos al mediodía, y los puedo mirar a la cara y comer, y me pueden preguntar, papá, ¿cómo va la fábrica? ¿Bien? Yo quisiera saber, cuando un hijo, porque los hijos ahora son adultos, che, papás, ¿por qué? Mirá, hay un chico en la radio, Mauricio Nedic, que dijo que vos te robaste una vacuna. ¿Qué le van a decir? No, lo que pasa es que la abuela, como trabaja en el consultorio, y tu hermano es dentista, se tiene que cuidar. Sí, la suposición permanente. no le correspondía a esta. Mauri, no le correspondía. Me gustaría tu opinión. La lucha anti granizo, que han pasado gobiernos de todos los colores, acá en la provincia, ¿es un negocio? ¿Qué eficiente es eso? ¿Qué es un robo más que tenemos en la provincia? Mirá, Juan Martín, la lucha anti granizo funciona, pero bueno, está todo documentado, los diputados Romano, Mastruti, Isaac, tienen toda la información, pero sí, es un negocio, que funciona, funciona, pero mirá, esto es lo más aberrante que hay. Cuando se empezó a defender, cuando Mastruti, el diputado Difonso, del partido diferente, luchaban por la 77-22, las comisiones económicas de la provincia de Mendoza, siempre es de la oposición. ¿Qué es lo que hace la comisión económica? La comisión económica audita todo lo que vos estás gastando. Entonces no puede ser de tu propio partido. Si estás gobernando el radicalismo, la comisión económica tiene que ser de la oposición, del justicialismo, de otros partidos, porque son los que realmente te van a juzgar. Con el arreglo este, la comisión económica que tiene hoy Mendoza para analizar, es del partido Cambia Mendoza. Entonces vos me decís, hay corrupción, y desde ahí ya te estoy diciendo que sí. Cuando cayó la última piedra en San Rafael, que cayeron piedras grandes, y salen y dicen, no, lo que pasa es que la tormenta era muy grande, en la lucha antigranizo es muy compleja. Con lo que cuesta, Mauricio, con lo que cuesta la lucha antigranizo, ¿no hubiésemos techado con chapa todas las zonas cultivadas? Y más o menos que sí. Pero si vos me decís, si funciona, funciona. Lo que pasa es que se tiran dos cartuchos, un cartucho corto y un cartucho largo. La última piedrada que cayó en San Rafael, y genera que cayeron piedras deformadas, los cartuchos se tiran los dos cartuchos, una bengala y un cartucho, que tienen diferentes proporciones y cantidades de yoduro de plata. Se tiró un solo cartucho. Y no se están auditando las cajas que vienen. Las cajas, o sea, subanete, te llegan mil cajas, vos tomás una caja, porque si tenés que tirar dos cartuchos y tirás solo uno, estás haciendo las cosas mal. No solo que estás desparrando los recursos. Obviamente. Entonces, es lo que te dicen. No, que la tormenta era muy grande. Mentira, no era muy grande la tormenta. Tiraron, subanete, para vos tenés, todos vos me vas a recetar un antibiótico y una inyección. Yo me tomo el antibiótico, no me va a hacer el efecto. Me va a hacer bien, pero no el efecto total. Por eso fue la piedrada de San Rafael. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. La lucha antigranizo funciona bien, funciona en Italia, pero tiene que haber el antigranizo y los aviones. Pero como hay un negociado y es mucho dinero, muchísimo dinero, muchísimo dinero. ¿Cuánto cuesta la lucha antigranizo? Sin duda. ¿Tenés una idea aproximada? Mira, Juan, no puedo, no puedo darte el número porque me puedo llegar a equivocar, pero estamos hablando de millones y millones y millones y es de todo en dólares. Son contratos con empresas de exterior que obviamente nosotros conocemos. Vos vas y le decís, mira, yo te voy a comprar las bengalas a Hugo, son, por decirte, 300 millones de pesos y yo quiero el vuelto por otro lado. Esto no es así. Sí, sí, vivimos con el Ana Ana. Pepe Silvestri, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Bien, bien, ahora se escucho. Te quiero poner, hacerte una observación y me gustaría tu opinión que siempre con esa sabiduría y simplanza que tenés. El presidente, se terminó el primero de mayo un DNU sobre que congelaba los precios de telefonía, de internet, de cable. Sí. Sí. Justo ahora que todos los niños tienen que volver a la escuela y que la conectividad es pésima, es algo que también perjudica a los más pobres. liberamos a Movistar que no creo que pasen hambre, liberamos a Claro que no creo que pasen hambre. Nosotros acá tenemos una empresa de internet y de cable que también los liberan y dejamos desnudos a los que más necesitan. ¿Tu opinión? Me parece que está mal informado, Juan Martín. El DNU del presidente no está dedicado a eso. La ley le dice al presidente que puede cancelar todas las tarifas y un señor juez que sabemos que está dentro del partido judicial nuevo que hay, sí, lo liberó. Él puso el límite como porque declaró a los medios de comunicación como esenciales y el juez dijo que no son esenciales. sin buscar culpables al final los pobres son los más perjudicados. déjame terminar la expresión mía. Dale. Me voy a cortar. El DNU del presidente que es un decreto nacional de urgencia, ¿sí? propone dos cosas. Primero, que la presencialidad en la escolaridad sea nula pero con escolaridad virtual. y lo segundo puso que los medios de comunicación sean un medio esenciales para que él pueda poner límites a que los precios los regule el gobierno que es lo que está interviniendo. Pero el señor Mañeto no respetó la ley porque se agarró de un tipo de Busto Fierro de un juez Busto Fierro de Córdoba que dijo que era que era nulo esa inconstitucional esa decisión. Y le aumentó el 20% a todo el mundo. Sí, 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 lo entiendo perfectamente pero al final los más pobres los más perjudicados y estas grandes empresas estas grandes corporaciones liberadas a cobrar lo que quieran. Por supuesto esas corporaciones son las que apoyaron al señor Macri y a los conservadores que quieren hacer el golpe blando de nuevo porque ahora ya no tienen los militares en la calle. A eso me refiero. Bien, bien, bien. Si yo te entiendo perfecto pero vos también uno termina entendiendo los pobres los más perjudicados al final. Víctor Forcá buenos días amigo ¿cómo le va? Juan Martín te completo la idea. Nadie nadie más que la democracia viene entendida como democracia que no es lo mejor pero es lo único que puede existir es lo que piensan en los pobres y en eso el peronismo está siempre abanderado. Víctor tu opinión. Mirá es evidente que fue un decreto necesidad y urgencia para mí muy bien logrado por el presidente pero evidentemente hay fuerzas muy poderosas en este momento se está decidiendo la negociación del Fondo Monetario Internacional y no me cabe la menor duda que pusieron sobre la mesa el tema de las tarifas de televisión y todas las demás lo pusieron sobre la mesa eso y esto ha sido una presión internacional para que eso no se logre y le torcieron el brazo al gobierno no sé qué es lo que va a hacer porque se la torcieron el brazo con el tema de las tarifas telefónicas y con el tema de la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires pero es evidentemente que el gobierno es evidente que el gobierno está siendo presionado a nivel internacional para que deje sin efecto ese decreto y podría decirte muchas cosas más de otras cosas pero eso te lo digo porque diga lo que tenga ganas caballero acá nadie lo calla muy bien diga lo que tenga ganas bueno además lo que dice Mauricio es absolutamente cierto él dice su verdad no pretende convencer a nadie no pretende discutir con nadie dice su verdad lo que él conoce y sabe de buena fuente le creo absolutamente le creo no hay retórica no hay discurso hay una denuncia concreta de alguien que está en línea de batalla y siempre lo estuvo con respecto al agro a la industria y sobre todo a su pueblo alvear así que bueno le creo te creo Mauricio te creo Mauricio querido viste acá ya empezás a tener si te vas a candidatar acá tenés un voto Víctor porque no has pensado no has pensado tener algún cargo en el sector público Mauricio mira yo fui Javier García el contador Javier García de Ablasiuc una persona intachable en General Alvear por sus convicciones sus principios él era director de desarrollo de General Alvear y me llamó el señor intendente Juan Carlos de Paolo y Javier me dijeron mira Mauricio necesitamos en industria porque creemos que sos una de las personas que sabe y les dije mira si yo puedo colaborar y ayudar no hay problema duré tres meses ¿por qué? porque empecé a denunciar a dos personas a un abogado que es Estali y el otro es Ollenar que se estaban robando el gasoil la plata y me dijo Javier Mauricio nos van a echar y le digo ¿qué querés que haga Javier? lo miré serio y me dijo dale para adelante nos echaron yo pensé que me iban a dar una medalla y me iban a aplaudir me echaron por denunciar a los ladrones entonces es muy difícil porque nosotros ¿puedes decir que está inquietado la corrupción a tal punto que no vamos a poder corregirla nunca esto me estás diciendo yo no no me niego me niego a eso mira nosotros pertenecemos los hombres y las mujeres todo la sociedad humana somos tribus pertenecemos lógicamente a tribus entonces suponete puede ser de River Boca peronista o radical entonces como yo soy peronista y a mi me dicen por ejemplo no el que no acepta la verdad me dicen no los Kirchner robaron no listo entonces yo me voy y me busco a otro que coincida conmigo que los Kirchner no robaron o los que son macristas que los macristas no robaron vos podés ser desde el partido que quieras pero a mi no me metan en el tema de la corrupción yo no sé por qué la justicia no condenó a la vicepresidenta y no condenó a Macri pero sin duda creo estará comprada los millones que tienen los multimillonarios que son no creo que lo hicieron de su profesión me parece a mi me da una duda porque si no me gustaría que me dijeran cómo hacen para tener la hija de la vicepresidenta 5 millones de dólares guardados así lo de Macri la estafa de Sebel metido con los militares todos entonces me niego mira Juan Martín lo que nosotros necesitamos es como te decía pensar en el futuro y no en las próximas elecciones cómo salimos de la grieta con un proyecto superador inclusivo en el año 83 cuando llegó la democracia todos queríamos la democracia entonces Cafiero que ganó la gobernación de la provincia de Buenos Aires lo apoyó todos apoyamos a Alfonsín todos queríamos la democracia como fue en la época o sea de los verdaderos patriotas que teníamos que la gente mayor lo debe saber cuando Roca odiaba a Sarmiento y Avellaneda se odiaban los tres pero odio odio gana Roca y lo llama a Sarmiento y le dice mira yo necesito que sea director de escuela pero Sarmiento como estaba más allá de la política y amaba su docencia lo aceptó Roca llama a Avellaneda y le dice que quiere ser que él fuera rector de las universidades pero como el proyecto de Avellaneda amaba su país y era se unieron entonces nosotros no vamos a salir hasta que no tengamos un sueño de patriotas o sea que vayamos por un sueño como fue la democracia en el 83 la argentina perdón la argentina es yo yo y quiero figurar yo adelante Víctor levantas la mano si levanto la mano porque yo dentro de tu esperanza de tu anhelo está en una humanidad diferente una humanidad que está naciendo a pesar de que no lo veamos está naciendo una nueva humanidad y se va a dar la masa crítica suficiente de gente despierta que genere una forma de gobierno de de política distinta pos pandemia espero anhelo esa es mi gran esperanza que signifique un cambio definitivo antes y después de la humanidad ha puesto a una humanidad distinta mejor sos un lírico un futurista Pepe Silvestri contale a la gente primero tu opinión si mira eso es lo que vos me dijiste me han ofrecido sabes que si me han ofrecido sabes cuánto gana un concejal en general Alvear en general Alvear por ir cuatro horas a la municipalidad a tomar café y hablar y hacer proyectos si a no hacer nada nunca te los van a ¿sabes cuánto gana general Alvear debe ser una de las ciudades más baratas para vivir porque no tenemos las distancias son cortas nos conocemos todos ¿sabes cuánto gana un concejal de general Alvear? no sé Mauri no sé 135 mil pesos de bolsillo ¿sabes cuánto gana una enfermera que hoy está en el frente de batalla en COVID trabajando 12 horas 20 mil pesos me daría vergüenza la desigualdad la desigualdad es atroz lo que ganan me daría vergüenza pudor yo no podría ser político o podría agarrar y decir señores yo voy soy concejal a honores agarren a honores agarren esa plata yo no puedo aceptar 135 mil pesos por ir cuatro horas y después de las cuatro horas a las doce irme a hacer mi profesión técnico todo ser concejal y tratar de luchar por tu país por tu país por tu alvear tiene que ser gratificante van por la plata y por el poder Mauricio están transformando el poder político ha transformado a la clase media en pobre y a los pobres los están aniquilando indigentes esta es la realidad esta es una es una realidad tan cruel pero tan solo hay que abrir los ojos para verla Pepe contale contale a la gente contale a la gente que es una ley de patente tu apreciación sobre que los Estados Unidos libera la patente para que cualquier país pueda fabricar la vacuna que no a ver cuál es que querés que cuente si es bien claro sería sería lógico y humano lo que vos decías y lo que pasa es que hay laboratorios que no no aceptan esa esa ley pero uno es lógico pensar que tendría que ser libre eso lo planteó desde la época de cuando se hizo la vacuna antipolio de que la vacuna humanitariamente tenía que ser liberada y la matrícula tendría que ser liberada y tendría que llegar a toda población mundial Víctor tu apreciación que los norteamericanos liberen una patente de la vacuna en COVID yo te voy a dar luego mi punto de vista es que eso va a tener que ser así se va a tener que dar porque es la humanidad la que está en juego ya ya se han dado cuenta de que no es no están vacunados los que se consideran países libres mientras los demás no estén libres mientras los demás no estén vacunados los que están vacunados van a surgir nuevas cepas tanta bondad de la cepa de Avellaneda la cepa de Capitán Montoya van a surgir cepas nuevas y van a seguir saliendo yo vos sabés que yo sin declararme antivacunas prescindo de la vacuna a mis 82 años 50 de profesión médica y estando en la línea de batalla no me voy a vacunar no me he vacunado por el momento y no me voy a vacunar porque no estoy plenamente convencido de su eficacia y su inocuidad cuando escucho la pelea obscena que tienen entre ellos por cuestiones de dinero imponiendo a los países confidencialidad de excipientes es decir te ponen la vacuna pero no te dicen que te ponen y eximisión legal de cualquier complicación te la tiran arriba de los de los gobiernos sumado a un a un premio Nobel japonés que dice que si este no es un virus de diseño en laboratorio a el que le quiten el premio Nobel entonces se me presentan razonables dudas tengo dudas con respecto a los laboratorios y también con la organización mundial de la salud que depende de los laboratorios directamente tengo dudas Juan Martín y ante las dudas me abstengo creo en mis defensas a mi digamos que los hijos de un pirata porque por ahí es preferible los ingleses que son piratas porque sabes que estás ante un pirata que los aprendices de piratas que son los norteamericanos tanta bondad me llamó la atención mi apreciación empieza a ser una enfermedad que es mundial y que cuando yo se tiene que vacunar le tiene que llegar a todo el mundo la vacuna porque si no en la India aparece la cepa de la India y una nueva cepa que la vacuna no responde con mayor grado de contagio que contagia mucho más esta bondad de los norteamericanos es porque se me ocurre mi modestísima opinión se me ocurre que si no se vacuna el mundo vamos a seguir encerrados ¿cuántas vacunas cuántas vacunas van a crear? Juan Martín no, interrumpo dos minutos o dos segundos recordá con quién estás charlando sí, sí perdón, perdón bueno, hablamos del doctor Vítar García faltó por una eventualidad personal estamos hablando con Mauricio Nedic que es un empresario alvearino un amigo un pujante un luchador por la verdad José Pepe Silvestri el doctor José Pepe Silvestri y Víctor Forcada y volvemos a Mauricio Mauri querido contame una cosa un productor de alvear necesita un subsidio o necesita que el producto valga mira hay dos hay que diferenciar el agro con el campo porque los vivos de Buenos Aires suponete Federación Agraria el presidente de Federación Agraria es Carlos Lachetoni yo creo que en su vida plantó un tomate se compró una finquita y como dije la otra vez está en Buenos Aires su hija tiene un cargo su hijo tiene otro cargo entonces defiende a los grandes pules ojeros al campo entonces no confundamos lo que es el agro el agricultor con el campo porque te agarran y te meten el agro es todo no no es la misma bolsa es una cosa y el campo de las pampas húmedas es totalmente diferente nosotros la pregunta que vos me decís no tenemos proyecto no tenemos un proyecto agroindustrial en Mendoza y te voy a contar por qué yo hoy te planté el mejor tomate para salsa de triturado para salsa de triturado pero en la Argentina hay una empresa que es Rigolo Catorini que son un monopolio que fabrica las botellas desabesteció el mercado argentino por qué por vendérselo a Brasil fueron con el ministro Kuljar y le dijeron no lo que pasa que se está tomando más vino mentira porque como yo instalo las máquinas en Brasil la botella de jugo de Brasil es muy similar la boca es 38 y la empresa Catorini se la está vendiendo a 35 centavos de dólar ¿qué es lo que hace Catorini? le pide que le transfieran el 50% porque al gobierno le interesa que entre en dólares pero como no hay una política y en Buenos Aires no está la gente ni de este gobierno ni del que pasó como siempre digo son gauchos de asfalto los que están allá porque no tienen la puta idea de lo que es un tomate un agricultor como no saben nada dicen que bueno Catorini está exportando botellas a Chile a Brasil Uruguay que está ingresando dólares la están vendiendo cada botella a 0.35 centavos de dólar cuando acá la venden a 21 pesos entonces les conviene venderla a Brasil porque se la facturan al 50 la factura pro forma entra por el Banco Nación y el resto se lo trae el camionero en billetes entonces vos me decís ¿qué es lo que necesita el agro? necesita una conducta un proyecto donde yo sé que voy a plantar tomate y voy a tener botellas para meter el tomate entonces partimos de eso suena patético Mauri que vos es decir que no esté previsto previsto a la cosecha que tengo que el tomate es perecero cuando maduró llegó llegó y no se va más cuando que yo tenga el tomate y después ¿a dónde me lo meto? me iba a salir una mala palabra pero es patético que yo tenga la producción y no tenga a dónde envasarla que no haya que eso no esté aceitado no hace se agarra el gobierno el gobierno tendría que agarrar y decirle señor Catorini Rigoló ¿cuántos se consumen? ¿cuántas botellas se consumen? y no sabemos a ver vamos a llamar a los industriales te agarrás en una mesa en Buenos Aires y llamás a 10 industriales que te van a decir cuánto se fabrica alrededor de 50 60 millones de botellas para tomate triturado entonces yo como ente de industria le digo al señor Catorini Rigoló vos hasta que no me pongas todas las botellas que le hace falta y no le falte uno no me sacas ninguna botella del país no me sacas ninguna botella del país y menos por estas trampas políticas dejame que me ponga no le conviene que entre en dólares no le conviene que entre en chisos Mauricio dejame hacerte una pregunta me dejame hacerte una pregunta vos crees que este gobierno es lo mismo que el que tuvimos del mercado libre no eso no bueno pero crees que va a cambiar algo con este gobierno porque te repito la democracia no es lo mejor pero es lo que tenemos y lo mejor con respecto a lo que tuvimos es mejor que este gobierno haga pautas o gestiones desde el punto de vista social y económico igual que se hizo con el mercado libre de los conservadores Pepe lo de Macri fue desastroso Macri dejó importar abrió todas las fronteras en todos los países del mundo está el sistema proteccionismo bueno lo de Macri fue tremendo como lo de Macri no va a haber más nada este gobierno tiene que sabitar algunas cosas que estamos tratando de llegar a nación yo les he pedido por favor por intermedio que manden a mendocinos al área de industria o que se asesoren yo me ofrecí a honores de tratarlos de asesorar y lo que yo no sepa en Mendoza hay ingenieros hay técnicos que saben una barbaridad saben una barbaridad y sin duda lo que no sabe lo preguntar está cometiendo errores está cometiendo errores pero por ignorancia por ignorancia por esto de lo de Catorini porque Catorini se sienta con Culfar Culfar no sabe cuánto se hace en Mendoza qué es lo que es un tomate vos podés decir que los funcionarios Mauri vos estás diciendo que son ineptos porque también es cierto que si yo soy ignorante y me meto a abrirle el abdomen a una mujer no solo soy ignorante soy peligroso doblemente peligroso por eso mismo vos por militar en un partido yo a mi amigo Javier García que iba a ser el intendente generada pero como se le puso en la cabeza un superior que tenía que ser otro listo perdemos las elecciones pero estaba hablando con Javier y le digo Javier yo no voy a ser secretario tuyo y me miró y me dijo por qué no le digo porque yo sé industria si no me manda industria yo no quiero estar al lado tuyo perdiendo el tiempo cada uno tenemos que saber a dónde tenemos que aportar yo puedo aportar a industria al agro que lo amo yo para mí el agricultor el agricultor tendría que tener un monumento en cada departamento lo que hace el agricultor es tremendo todos los días de la vida necesitamos a un agricultor vuelvo a decir a un médico capaz que lo necesitemos un año pero a un agricultor lo vamos a necesitar todos los días y siempre se castiga al agricultor no hay un plan estratégico para el agro se están haciendo pero las medidas se están tomando en Buenos Aires entonces es fácil de resolverlo vos agarrás y decís mira de general alber llámame a tres llámame al de Fénix llámame a un agricultor reconocido llámame de San Rafael a empresas muy conocidas y le van a pasar la información lo que pasa es que los ministros que están en Buenos Aires no por desprende carecen de información y pasan a ser ignorantes porque ignoran para qué fueron para qué ocupan ese cargo entonces cuando tengamos una Argentina federal cuando tengamos una Argentina federal que el presidente diga che ¿quién es el que sabe más de minería? y San Juan bueno que vengan los sanjuaninos a hacer ¿quién es el que sabe más de agricultura? Mendoza bueno tráeme los mendocinos ¿quién es el que sabe más de cuidados de río de pesca? los neuquinos tráeme los neuquinos no se reparten la torta entre todos los porteños porteños de Buenos Aires porque es así pero no vos me decís el precio justo claro que tiene que tener un precio justo tiene que tener un precio justo pero cuando vos tenés los hipermercados que son financieras porque al agricultor le pagan o a los industriales le pagan al 30 60 90 y por la góndola te pagan de contado una lata de durazno hoy en la fábrica de General cuesta 104 pesos y en un supermercado cuesta 170 180 díganme a dónde está la plata ¿cuánto se pagó el durazno al agricultor que es el hombre que ha sido de lo creo que no hay ninguna profesión más castigada en la provincia de Mendoza que los agricultores mi abuelo mis tíos fueron agricultores y yo creo que es la profesión más devastada ¿cuánto yo compro a 180 pesos una lata de tomate y cuánto le pagan un kilo de durazno perdón de durazno perdón y cuánto le pagan un kilo al productor que es el que está bajo el sol rezando que no caiga piedra rezando que le toque el agua en época de sequía perdoname Juan no está bajo el sol porque hoy si vos te vas las tareas culturales ya empezaron los agricultores están nueve meses trabajando su finca con unas heladas tremendas con el frío vos donde te vas yo vengo de Tunuyán y me paré sacar una foto en el paso de las carretas la gente cosechando papa que era una cosa increíble con el frío cinco grados hacían entonces el agricultor está sol frío heladas les desbastan las piedras les arrancan los viñedos les revientan y al otro día están otra vez y el agro el agro que lo entiendan por favor los que apoyan la minería el agro moviliza la argentina directa o indirectamente si no hubiera sido porque hubo una cosecha histórica en general alvear san rafael en mendoza y en otras provincias hubiera volado el país por el aire hubiera volado el país por los aires porque no tendría nadie plata con el apollo entonces seguramente este se pagó 30 pesos ¿por qué se pagó 30 pesos el kilo al agricultor? porque se habían agotado los stocks pero si hubiera obtenido stock seguramente el agricultor no hubiera recibido ni el costo ni el costo de lo que plantó por eso porque no hay políticas de estado para el agro porque se lo manejan como quieren se juntan un grupo de industriales y dice che Pepe Mauricio ¿cuánto vamos a pagar el tomate? 30 pesos listo de eso más no lo pagamos entonces se arreglan entonces cuando haya un ente regulador que diga a ver ¿cuánto te salió plantar el durano? y me costó de esto fertilizante te costó 20 bueno vas a ganar el 30% el precio va a ser 23 pesos de ahí que paguen lo que quieran pero el agricultor planta y no sabe lo que va a recibir no sabe lo que va a recibir ¿cómo se entiende Mauricio en mi cabeza chiquitita ¿cómo se entiende que la cosecha queda en la planta porque es más caro levantar la cosecha y la gente con hambre ¿cómo cómo me hace entender eso? a ver ¿cómo explicás eso? porque por eso mismo porque es una política de Estado y el gobierno que que pasó destruyó todo destruyó todo y ahora este gobierno está tratando de reconstruir de construir lo 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 roto pero lo dañado es tan grande que en cuatro años no podéis modificar entonces cuando haya un mercado central en General Alvear en San Rafael que vengan de Buenos Aires y le compren directamente al productor porque nosotros vendíamos el kilo de durazno acá 30 pesos y en Buenos Aires costaba 180 pesos en la verdulería entonces te vuelvo a decir no es falta asesores falta gente que sepa de lo que está hablando que vos me mandes a un parto porque me digas mira Mauricio yo te quiero mucho porque no me vas a hacer el parto seguramente lo que voy a hacer es matar a alguien entonces no hay políticas de Estado clara y no se está mirando el futuro se está mirando las próximas elecciones y te vuelvo con esto no solamente las vacunas no solamente sino lo que acaba de pasar con el señor Cornejo que fue atendido en el hospital central un enfermo vaciaron una habitación completa con policías guardias enfermeras exclusivamente para ellos entonces da asco ya la política les está dando asco a todos ya perdí empieza a ser empieza a alejarte ¿entendés? la desigualdad tanta 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 desigualdad empieza a dar bronca y empieza a hervir la sociedad yo no voy a dejar de ser peronista por los principios que me dejó Eva Perón pero bueno voy a ejercer el peronismo donde lo estoy ejerciendo en la iglesia en tratar de ir a ayudar salir no voy a decir lo que hago pero lo haré en otra parte porque para ser peronista no hace falta que yo esté en una base o esté en el partido militando ser peronista podés militar en la calle ayudando a la gente podés estar en la iglesia al final terminás convenciendo siempre aquí el tiempo es tirano le vamos a dar lugar al Pepe para que cierre cortito Pepe hace un análisis un concepto de lo que hemos hablado no lo que decía Mauricio es cierto para que dé un ejemplo total de que quien tenemos de opositor y que quiere hacer los opositores fíjate vos que la prensa si la el periodismo de guerra porque hicieron una vacuna una vacunación por dos o tres tipos o diez ponéles diez que se vacunaron antes en el ministerio de salud de la nación hicieron un pero un movimiento terrible porque salía cada tres minutos en cada uno de los programas televisivos y hicieron renunciar a un ministro sin embargo un diputado como vos decías bien pero ni Juan Martín ni el periodismo de guerra menciona el bit del señor Cornejo que es el que pone más pautas y más trabas a las decisiones nacionales porque fue la ciudad de Buenos Aires y Mendoza la que nunca la que los dos únicos que no cumplieron el DNU sobre presencialidad de escolaridad o sea que vos fijate que nosotros no estamos libres de contagios estamos libres de 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 fallecimientos no estamos libres y bueno al vear el ejemplo de ustedes está cerrado está cercado sin embargo ellos pusieron pusieron la pauta de que todo lo que hace nacional está mal ahora cuando 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 el señor Cornejo cuando pasó de ministerio de salud que ni repito ni los ni los gobiernos de factos pusieron ministerio de salud en su secretaría dijo no dijo ni hay Cornejo era gobernador me encanta me encanta Pepe tu pasión tu pasión hacia el justicialismo tu defensa vos tendrías que haber sido abogado y tendrías que ser mi abogado aparte mi pasión está con una cosa acompañada que es convicción como dijo Mauricio absoluto convicción cosas que no tienen eso a mí conmigo va la convicción porque que me demuestre lo contrario o sea que venga una gobernación o una una presidencia con un modelo económico social mejor eso es lo que yo pretendo bien bien Víctor te toca a ti no pero hacerme vos la pregunta hacer un resumen de lo que hemos hablado yo no puedo hablar de economía regional Juan Martín no sé cuál es el peso el durano la papa lo que habló Mauricio lo habló con mucha autoridad y mucha precisión y mucha corrección yo no puedo agregar nada lo único que si te digo que lo vengo escuchando desde hace más de 50 años esto que dijo Mauricio lo vengo escuchando y no ha cambiado por eso no creo ni en los políticos creo en una nueva humanidad que se va a gestar se está gestando y que va a dar lugar esta si es que sobrevivimos vamos a verlo tal vez yo no que no vos sos eterno sos inmortal quiero tener un espacio de debate entre nosotros en alguna forma sobre algunas medidas concretas que quiero dejar una semillita que florezca dejar algo dejar algo no quiero una protesta nada más quiero una semillita Mauricio primero agradecerte y me gustaría que redondearas cortito porque nos hace enseña de todos dos motores yo lo que lo voy a cerrar con esto porque me quedó me queda en el corazón hasta donde va la inmoralidad de algunos políticos Juan Martín o a mí si 10 personas te dicen che tenés olor a transpiración que tenés que hacer irte y comprar un desodorante porque 10 personas no mienten acá se reunieron 24 gobernadores y 23 dijeron que no tenían que ir a la escuela porque los chicos y los maestros se van a contagiar y se van a morir y como Suárez corresponde a la reta y son lo mismo que Macri sacó y la mostró la quiere tener más larga por Dios y la Virgen que no fuera yo que me toque a un hijo mío que esta puta pandemia se me lo lleve porque Suárez yo voy y lo digo públicamente y no es una amenaza nada yo como padre voy y le meto un escopetazo así de sencillo porque él está jugando con la salud de las docentes y de los niños porque si 23 gobernadores radicales del PRO del peronismo dijeron suspendemos las clases presenciales porque están en alto riesgo y ya hay niños contagiados de 6 años de 5 entubados que tienen problemas docentes con riesgo ¿a qué la están jugando? ¿quién la tiene más larga? ¿quiere que los plaguas señor gobernador? usted la tiene más larga pero prohíba las clases presenciales en Mendoza se lo están diciendo los médicos quieren saber de medicina de agro y no saben de una puta mierda perdón la expresión pero estoy muy enojado porque he perdido un ser querido tremendo con una edad muy temprana y están pasando y esto como decían los que saben ustedes los médicos esto va como me quedó grabado lo que dijo el doctor esto va para peor y le doy una idea porque capaz que digan critico y critico y no le doy una idea vienen las vacaciones de invierno adelántela señor gobernador 15 días le da respiro a los pobres profesionales que no dan más a las enfermeras que cobran miseria y que están desagotadas parece que hubieran jugado 5 partidos seguidos y si vemos adelante adelante 15 días en las vacaciones de invierno si las vamos a tener en junio adelante la si 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 maury es encantador escucharte es encantador ver tu pasión silvio agradecer tu espacio y quiero decir que la pandemia ha traído maury también algo bueno digamos ha traído ha mostrado la inequidad que tiene de la argentina la inequidad de los sueldos la la ineficiencia del sistema de salud la inequidad que hay en salud lo cara que es la salud y otra de las cosas buenas que que vos sos un luchador de esto la pandemia cerró los casinos maury querido silvio como como la ven como estás bien como siempre entretenido yo en este caso hago de espectador y me gusta a mi me gusta cuando se genera el debate acompaño lo que dice también Pepe sobre determinados temas no sé si todos pueden manejar la temática como recién lo decía Víctor perdón pero está bueno esto lo del debate así que yo siempre es un gusto es un placer también porque me toca estar siempre del otro lado a mi con el debate la entrevista escuchar está más relajado exactamente hacer siempre la editorial y uno nunca deja de ser un oyente o un televidente nunca deja de ser un espectador y a mi me gusta eso bueno muchas gracias impecable el laburo de hoy impecable estuvo el laburo bueno muchas gracias saludos a todos los que nos escuchan y nos ven que tengan buen fin de semana a todos feliz fin de semana nos vemos Gracias por ver el video.